Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como ya es costumbre les traigo un nuevo vídeo de predicciones un día antes del evento y esta vez tenemos Gladiadores 32 lucha medicinal 3 y no sé por qué pero a la gente le encanta este evento me pregunto por qué será no? en fin lo que hemos venido estamos aquí para las predicciones de lo que sería el evento y empezamos con la lucha de Alex Goffrey, Da Vinci contra la Plaga, Seven y Blackpool el mes pasado hubo un fatal de cinco esquinas en el gran adversario y estuvieron Da Vinci y Goffrey y Goffrey y bueno Goffrey ganó la lucha pero la cuenta se la llevó Da Vinci ahora hace poco también Goffrey subió un vídeo promocionando el evento y de que iba a hablar con Da Vinci por bueno por lo que pasó esto seguro le va a traer en contra a Goffrey porque va a haber esa como decirlo esa mala vibra entre Da Vinci y Goffrey y bueno también la Plaga tiene una racha negativa Seven y Blackpool no han ganado ni una lucha en equipo y yo pienso de que esta lucha aparte de que no sé una pequeña tradición de Da Vinci o no lo sé me han dicho me han comentado que anteriormente Da Vinci ya había sido Hill y le quedaba pero de maravilla ese personaje así que podría ser un Tour Hill podría ser quién sabe así que eso y de que la Plaga se merece ganar por primera vez su victoria en equipo la siguiente lucha sería la de Falcon Kids contra LJ Night cuando Gladiadores regresó de pandemia e hicieron su primer evento en verano del 2022 y fue allá en el colegio ahí en San Borja esta lucha ya había ocurrido Falcon vs LJ y si la memoria no me falla Falcon ya tiene una victoria sobre LJ así que para hacerlo más rápido yo digo que el marcador debe empatarse y que también LJ está en una racha perdona mi hermano pero es una racha súper negativa porque no has ganado ni una lucha en Gladiadores y en GLL así que yo digo te mereces una victoria y empatar el marcador con Falcon así que le doy la victoria a LJ Night la siguiente lucha sería la de Farid contra Trevor Blond a ver que les puedo decir gente Farid es un gran luchador se ha ganado el último torneo ha luchado en el medievent del gran aniversario por el campeonato máximo se ha mechado contra la leyenda Apocalipsis más de una vez pero ahora se está enfrentando a Trevor Blond y por qué lo recalco porque él y su hermano han subido de nivel pero descomunalmente en el gran aniversario han pasado de estar aquí un nivel promedio hasta lo más stock que hay y se lo merecen han mejorado bastante en una sola lucha lo cual me parece genial genial por parte de ellos así que a ver aparte de que los gemelos ya han subido de nivel Farid no lo va a tener fácil porque aparte de que de lo que acabo de decir de que han mejorado los gemelos Trent va a estar acompañando a su hermano afuera del ring así que no me sorprendería que haya una trampa por parte de los gemelos puede que hagan la jugada del cambio de lugares se ponen la misma ropa y y engañan al árbitro o no lo sé es uno sacaron la silla el otro desconcentra al árbitro uno de ellos ataca a Farid y bueno ya se conoce la historia pero yo digo para que para que Farid recupere el nivel que tenía de estar ya para una oportunidad titular Farid debe ganar esta lucha la siguiente lucha esta si me agarro de sorpresa porque estamos hablando de la lucha en equipos de 3 contra 3 entre The High Club Bad Boy Junior 0 con Mancilla contra TDK que viene acompañado con dos extranjeros que son Jake Omen y G Sharp espero haberlo pronunciado bien lo de Mancilla que se una a THC sin palabras sin palabras sin palabras bueno también en el video promocional que han sacado hace tiempo de Mancilla como que deprimido porque ya Farid tomó otro rumbo ya no quiere estar acompañado por su maestro Mancilla y bueno hay que aceptarlo era cuestión de tiempo de que el alumno también tiene que ir por su cuenta propia pero no tan rápido y a ver ya lo había dicho anteriormente en el canal los extranjeros que debutan en gladiadores tienen una racha negativa hasta ahorita no recuerdo que algún extranjero haya ganado en su debut en gladiadores y esto le va a jugar en contra al equipo de TDK y a ver ellos entre bueno son de Estados Unidos se entrenan con su estilo que ahora están dominando que es el aéreo con el crucero prácticamente agilidad mayormente pero también están enfrentándose al estilo rudo y fuerte de Bad Boy Mancilla y también de cero no lo van a tener fácil el equipo de THC TDK también es también de esa escuela de la escuela clásica él tiene para un rato más para darnos buenas luchas y él prácticamente está en la lista de como como quiere decir de leyendas de acá de la lucha peruana pero para hacer esto rápido gente la racha negativa de los extranjeros le va a jugar en contra al equipo de TDK es por eso gente que le doy mi voto a The High Club la siguiente lucha cuando la anunciaron yo creí que se habían fumado de la bueno ya cuando escuché esto yo pensé que era una broma porque a ver cuando hicieron el video promocional bueno es lucha domicinal están todos volando y cuando bueno salió el video promocional como dije creí que era broma pero no resulta que es verdad estoy hablando el video de la lucha estelar por el campeonato máximo de declaradores de Apocalipsis contra John Stamble contra Kaba contra Ecstasy contra Fear y el regreso de Killer tengo entendido que hace como 5 años que Killer no sube a un ring y que su última lucha fue contra Apocalipsis así que uff Killer hermano solamente te digo cuídate cuídate porque seamos sinceros no estás al 100% operativo pero bueno me alegro bastante y te lo digo me alegro bastante de verte de nuevo en el ring esta lucha en si es la fumadera más grande que haya visto porque a ver nunca en mi vida había visto un fatal de 6 en vivo tengo entendido que hubo en el pasado pero no he visto videos o algún registro de esta lucha pero bueno va a ser una locura total el refri no sé cómo va a ser para controlar a 6 mega luchadores mínimo tiene que haber dos uno en el ring y otro afuera por si acaso tenemos a Killer que es una leyenda de la lucha extrema tenemos a Fear un gran luchador de Chile que estaba en 5 luchas clandestino en el torneo de Edmatch prácticamente es otro luchador extremo tenemos a Kaba que fue nuestro gran campeón de gladiadores también es un luchador que le las luchas extremas también le va bien así que pfff su dialo hasta ahorita no me la creo a ver también tenemos a Exorcist que es un gran luchador y darle una oportunidad titular eh mano aprovecha esta oportunidad no se la dan a cualquiera también está el parce que es el nuestro último gran campeón de gladiadores y él también es un estilo fuerte es recio y también está la leyenda Apocalipsis nuestro gran campeón a ver gente no tengo palabras para describir esta lucha sinceramente va a ser una locura eh carnicería bueno va a quedar chico a comparación a lo que vamos a ver este sábado pero eh para resumir y ya para que el video no sea tan largo le voy a dar la victoria Apocalipsis porque a ver si que los otros integrantes van a querer ir por él eh aparte de que ganarían el título también se ganarían el título de decir yo retiré Apocalipsis y ahora que lo pienso bien le estarían sumado de que también le hicieron la cuenta a la leyenda así que tres en uno y wow yo digo que Apocalipsis se va a superar y va a retener el título y bueno gente eso sería todo espero que les haya gustado no olviden seguirme en mis redes en Facebook YouTube e Instagram Twitter en TikTok y nos vemos en el siguiente video adiós